18 congresistas estadounidenses encabezados por Elvira Salazar y Tom Malinowski presentaron la iniciativa Ley bipartidista de revisión de libre comercio de Nicaragua. Esta ley requiere al representante comercial de los Estados Unidos que revise el cumplimiento de Nicaragua con el DR-CAFTA en un periodo de 60 días. La congresista Salazar justificó que introdujo la ley porque el comercio con Estados Unidos es un privilegio, no un derecho, e indicó que deben mostrar al régimen de Ortega que no puede seguir reprimiendo a los nicaragüenses mientras cosecha los beneficios económicos del libre comercio con los Estados Unidos. Salazar agregó que Estados Unidos no debería estar en el negocio de comerciar con dictadores. El DR-CAFTA establece el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. La jueza orteguista Karen Chavarría Morales ordenó la retención migratoria, el levantamiento del sigilo bancario y el congelamiento de las cuentas de 13 ex directivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, UNIDES. La fundación es investigada por la Fiscalía porque presuntamente incumplió con la ley de regulación de agentes extranjeros y entre los investigados por orden de la jueza Chavarría están José Antonio Baltodano y Jaime Montealegre Lacayo, considerados dos de los 10 empresarios más importantes de Nicaragua. Los otros afectados son Luis Rivas Anduray, quien también fue detenido por la policía, Juan Carlos Sansón, Gerardo Baltodano Cantarero, Edwin Mendieta Chamorro, Marta Duque Estrada, Humberto Belli Pereira, Alfredo Marín, Roberto Martín Osalvo, Aurora Gurdian, Mario Arana Sevilla y José Taboada. El superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro, envió el oficio judicial y ordenó al Sistema Bancario Nacional dar cumplimiento inmediato a lo ordenado y remitir los resultados al despacho de la Fiscal General de la República. Una fuente que solicitó proteger su identidad aseguró a Confidencial que también fueron afectados con las mismas medidas la presidenta de Funides, María Antonieta Fiallos, el vicepresidente Terencio García, la tesorera Jimena González y el director ejecutivo Federico Sacasa, y también el fiscal de la directiva, David Urcullo, según un reporte del diario La Prensa. El consultor económico Rodrigo Quintana asegura que el agravamiento de la crisis sociopolítica en Nicaragua no causará una fuga masiva de capitales, pero sí una desaceleración de la economía nacional, la fuga de cerebros y posiblemente una nueva ola migratoria. En una entrevista en el programa esta noche, el economista advirtió el deterioro de la situación económica del país y señaló que muchos ciudadanos se verán obligados a decidir si se quedan en Nicaragua limitando sus gastos o salen al exilio para proveer mejores condiciones a sus familias. En efecto puede llegar a tener algunos efectos de fuga de capital y si nosotros vemos, por ejemplo, la tasa de ahorro en el país o inclusive de inversión que se estaba empezando a recuperar y lo que con el arresto del presidente de Bambu, lo que se espera es que esto se desacelere, no se va a volver a recuperar difícilmente. Yo difícilmente veo que existe una nueva fuga de capital, pero como mencioné, lo que más se espera es que la incertidumbre continúa la situación. Quintana predice que a largo plazo la productividad del país se verá afectada y que sin elecciones libres y transparentes no habrá una solución. Les invitamos a ver en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica la entrevista completa con el consultor económico Rodrigo Quintana. El expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, advirtió en entrevista con la BBC Mundo que el dictador Daniel Ortega lleva a Nicaragua por el rumbo de Venezuela y que si la comunidad internacional lo permite, creará un precedente nefasto en América Latina. Solís apuntó que la comunidad internacional ha hecho lo que puede en el caso de Nicaragua, pero señaló que se están acabando las opciones diplomáticas. El Consejo Permanente de la OEA aprobó el martes 15 de junio una resolución de condena por la detención de opositores en Nicaragua, con 26 votos a favor de los 34 totales. El exmandatario comentó que de no resolverse la crisis, la comunidad internacional tendrá que moverse a una siguiente etapa, con otras condiciones y características, incluida la mediación internacional. Antes de hablar de las elecciones hay que hablar de la liberación de todos los presos políticos, no solamente de los líderes de la oposición que han sido detenidos en las últimas dos semanas, sino de las más de 120 personas que siguen en las mazmorras de ese régimen desde hace meses, comentó Solís. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nicaragua les invitamos a ver la entrevista con el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien dijo que la dictadura de Daniel Ortega, al igual que otras dictaduras, pasará a ser un paria.